¡Suscríbete al canal! Álvaro Peña Sembraste el camino con espinas Sembraste el camino de espinas Y ahora te quejas y te quejas 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 Sembraste el camino con espinas Sembraste el camino con espinas Y ahora te quejas y te quejas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, vamos a hacer una cuestión aquí... ¿Apretan los micrófonos? ¿Apretan las huevas o no? Apretan los micrófonos. Bueno, vamos, un tema que se llama... La bola... La bola... La bola... La bola... La bola... Oye, hagamos todos la bala... Gritemos todos juntos... La bola... Ya, un, dos, tres... La bola... Otra vez... La bola... Otra vez... La bola... Oye, oye... Ahí la vuelta, vuelta... Oye, saí una cosa... Alguien dijo la plata por ahí... Yo escuché la plata... No, no es la plata, es la pala... Pero, pongamos la plata... Que venga la plata... ¿Cuánto nos van a pagar? ¡La plata, entonces! ¡Vamos, eh! Ahí todos juntos... ¡La plata! La última... ¡La plata! ¡Gracias! ¡Gracias por la plata! Ahí está... Bueno, voy a hacer aquí un tema... Que está... Que viene en inglés... Que se llama... Vendiendo mi propio espermio... Drinking my own sperm... Drinking my own sperm... Son 40 años de esa canción... Considerada una de las más extraordinarias... Del mundo del rock mundial... ¡Ah! Ah, qué voy a decir ahí... Un porteño, eh... Todo el lado con los porteños... ysical plays Un, two, three... Four, five, six, seven, eight! Frustramientos... Humillamientos... ¡Suscríbete! 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 Sonteritas, sonteronas, huevadas, sonteras, sonteras Mi vida está llena de sonteras Sonteras, sonteras, sonteras Mi vida está llena de sonteras Sonteras, sonteras, sonteras Mi vida está llena de Esta refleja de ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dónde da hora! Fuerte el aplauso para Don Álvaro Peña acompañado de dos ilustres músicos de Valparaíso Rodrigo Catalán y Pedro Guerrero Y hoy, por primera vez, Rocódromo va a reconocer la carrera musical de uno de los hijos ilustres de Valparaíso 40 años se cumplen desde el primer disco de Don Álvaro Peña por allá, por la década del 60, 70 junto a Joe Strammer y otros como uno de los pioneros del punk a nivel mundial Y para este reconocimiento queremos que haga ingreso otra banda histórica de Valparaíso La Vandalismo hace entrega de la Copa Tierra de Campeones Rocódromo 2018 a Don Álvaro Peña Álvaro de Valparaíso Muchas gracias, un aplauso Oye, pero yo no tomo, yo no tomo alcohol así que lo voy a arrenar con el jugo de manzana Gracias, gracias Chumo Inconsciente Esto se lo veo a ustedes Pues si no, habría seguido tocando en las casas de Cuba solo Frente al mar Frente a Dios Ese mar que tranquilo nos baña Nos promete un futuro esplendor Y ese mar que tranquilo nos baña Nos promete un futuro esplendor Un futuro esplendor Un futuro, qué futuro, qué futuro ¿Cuál es el futuro esplendor? ¿Cuál es el futuro esplendor? Allá, ese mar dice que nos dará un futuro esplendor Un futuro esplendor Un futuro esplendor Y ese mar que tranquilo nos baña Nos promete un futuro esplendor Y ese mar que tranquilo nos baña Y ese mar que tranquilo nos baña Nos promete un futuro esplendor Gracias Chumo Inconsciente Álvaro Peña Rodrigo Catalán en el bajo El Chico Píter allá En la batería Gracias Hasta luego y hasta pronto Gracias Gracias Gracias